Aunque ya hemos pasado Halloween, vamos a seguir pasando miedo y en este caso el 3 de diciembre. O sea que ir preparándose porque las calles de la Aljorra se van a convertir en un escenario de supervivencia en vivo con la Survival Zombie. Además, cumpliendo su décimo aniversario, los participantes van a poder ser protagonistas de su propia película y no se escatima en detalles porque hay un equipo de maquilladores especializados que consiguen que los zombies y los actores den verdadero miedo. Además, durante el transcurso de este juego, un juego bastante real, si los participantes son alcanzados por el eje del mal y pasan a ser zombies o los malos de la película también tienen la posibilidad de caracterizarse como tal para poder vivir la experiencia desde el otro lado. El juego dura nada menos que seis horas y se deberán pasar varias pruebas para poder superarlo, pero aunque te hayan matado, quien dijo que los muertos no son capaces de sobrevivir, como digo, podrán convertirse en verdaderos zombies y disfrutar con esta actividad, que es lo importante, poder disfrutar, poder divertirse y tener un ocio alternativo, principalmente para jóvenes, porque aunque pueden ser de diferentes edades, y ahora lo explicarán la gente de la Aljorra que ya lo ha podido vivir en otras ocasiones, es verdad que se hace también bastante deporte porque se tiene que correr bastante delante de los zombies. Como digo, será el próximo 3 de diciembre, es importante que las personas que quieran se inscriban, hay una página web para poder inscribirse, se paga una cuota, pero que es una cuota muy pequeña y sobre todo lo importante es lo que se puede disfrutar con este juego, que es un juego además que se realiza por todos los lugares de España, por diferentes sitios de España y que vamos a tener la ocasión de poder disfrutarlo aquí en Cartagena y en concreto en el pueblo de la Aljorra. El inicio del evento es en el centro cívico de la Aljorra y comienza a las nueve de la noche. Las inscripciones se pueden hacer desde las seis a las ocho de la tarde y el evento da comienzo a las nueve y termina a las tres de la madrugada. Después de la finalización, la Junta Vecinal de la Aljorra nos ha proporcionado un chocolate con bollos para todos los participantes. Sí, puesto que los menores de seis años tienen que ir acompañados por un tutor legal con una autorización que se puede descargar en la web y bueno, en principio pues eso, el objetivo del juego, como bien ha dicho David, es aguantar todo lo que se pueda y bueno, pues si nos convertimos en zombis seguimos participando. Y bueno, pues animar a todo el mundo a que repita la experiencia y quien no pudo estar en ese momento, pues que la viva. ¡Gracias!